La ropa no varía, para la arena, para la arena La carreta suena con el cordillero, y se compran los modelos más modernos Me gustaría vivir en el barrio, y diga donde vio todo La carreta suena con el cordillero, y se compran los modelos más modernos Me gustaría vivir en el bañón Dirí un virgen al vino ¡Ay! Hablado con el cuerpo La familia, macarena Las muertos PAlanped la ley ¡Ey! Hola Hablado con el cuerpo flavors La familia, macarena ¡Eh! ¡Eh! Hablado con el cuerpo Lailey Marija La familia, macarena Nos helper La comunidad La familia, macarena ¡Eh! ¡Eh! Macarena ¡Ay! Macarena Macarena tejito que se llama que se llama de apellido Vitoriu ¿Piste unlaration olícito ¡Suscríbete al canal!